Dar a conocer qué es y cómo funciona una cooperativa, las posibilidades de trabajo que ofrece y la viabilidad de la misma como alternativa de negocio a otros modelos empresariales de mercado es el objetivo de la jornada que se ha inaugurado este martes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del campus de Ciudad Real. Medio centenar de alumnos participan en esta actividad que en la que se ha puesto de relieve que este modelo con 200 años de existencia sigue vigente. Es una actividad que se desarrollan los cuatro campos de la universidad para fomentar el desarrollo y la innovación empresarial en sus diferentes ámbitos. En las cooperativas, pero en más ámbitos, porque es una cátedra ambiciosa que pretende impulsar tanto el desarrollo empresarial como también la formación de los estudiantes de Cacera Mancha y su institución profesional. No en vano, y según los datos de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, en 2011 había registradas en nuestro país 43.361 entidades de economía social que alcanzaron una facturación global de 76.162 millones de euros y que daba empleo a nada más y nada menos que 2.397.613 personas. Empleo que es entre un 6 y un 10% más estable que el que se genera por las empresas de mercado. En Castilla-La Mancha las cooperativas se agrupan especialmente en torno a la alimentación, la construcción y la madera, la limpieza y los servicios sociales. Pero la cooperativa es una figura jurídica de éxito empresarial. El gran ejemplo para nosotros, que es la Mondragón, tiene 111 cooperativas dentro de ellos. Es decir, la cooperativa de trabajo es quizás el hermano más numeroso, proporcionalmente a nivel nacional, cerca de las 22.000 cooperativas que en España, 16.000, 17.000 son de trabajo dentro del gran volumen de cooperativas nacional. Quizás por su tamaño no son espectaculares y en Castilla-La Mancha tenemos afortunadamente una gran competencia, que son las cooperativas agroalimentarias que dan trabajo y riqueza a nuestra región. Y quizás aquí en ese porcentaje, dos o tres de las partes, se rompe. Aquí es un 50-50. Por provincias, Toledo es la zona de la región con mayor peso cooperativo, seguido de Ciudad Real. Y donde menos se establecen cooperativas es en Guadalajara.